Hola plebes, hola amigos, estamos aquí en otro evento, bueno ya se llenaron los sábados de fiestas, ya estamos listos, estamos preparados, ya nomás unas cuantas cosas andamos ahí preparando para tener todo el equipo ya listo, este equipo de chalanes, equipo de audio, iluminación, ya nos falta poquito, pero aquí andamos y esta bonita tarde nos vamos para la bonita ciudad de Ridley, vamos a ir trabajando ahí en el viejo home bar, vamos a poner equipo para la sonora dinamita y un grupo sireño, que todavía no me dicen el nombre, pero es un grupo sireño que va a tocar primero a las 9.45 y de ahí va a empezar la sonora dinamita a las 12 de la noche, así que voy a estar yo y bueno mientras este, estoy yo trabajando Ridley, mi compita alianza, voy a trabajar con el compita Rolly de Génesis Musical, va a estar regulando su equipo y programando unas cosas ahí, así que tenemos dos eventos este día, trabajando en el viejo home bar y trabajando con Génesis Musical, este, ya vamos un poquito aquí. y sube de tantito los tambores, los tambores, los tambores, y el contratiempo tantito. en este, ya vamos un paso, por favor, vamos un paso, un alto, fin, yo quiero que sea, quiero que sea, Hola que tal mis razas por ahí, saludos a PlebeTV, esperen el siguiente video en el canal de YouTube, un saludo a toda la raza que nos acompaña por ahí, va a ser nuestro siguiente evento aquí en California, a una hora de donde radicamos, nosotros radicamos en Madera California, vamos a estar aquí en una confirmación, con la gente de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, pura gente por ahí que le gusta la música norteña, guapangos, cumbias, entonces hemos tocado con diversos tipos de gente y nos va, sentimos muy contentos y muy orgullosos de que complacemos en diferentes lugares, a veces se nos complica traer varios ritmos, silena, cumbias, mar azul, de todo un poco, cumbias sonideras, ahí estamos mi raza, saludos a toda la raza de PlebeTV, agreguenle por ahí, dejen su like, agreguenle por ahí, suscríbanse al canal, regálanos unos comentarios, buenos o malos, ahí estamos, lo que quieran saber de nosotros, o de como se instalan por aquí, los instrumentos que traemos, cualquier cosa, dejen por ahí el comentario, saludos a PlebeTV, a Copa Modesto Villagómez, a Copa Lian, por ahí el dueño del canal, y a toda la raza que nos apoya, saludos. ¡Gracias! 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 Como ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 Y vamos a cerrar, vamos a agarrar un break de... 5 minutos de la vida del músico, pero aquí ya no hay comida, tenemos hambre, aquí andamos, pero nos gusta este ambiente, todo estuvo espectacular, ahorita vamos a cerrar, nos falta media hora, acá, saludos mi gente, a toda la raza que nos apoya en el canal de PrevioTV, a toda Centroamérica, toda la raza de México, toda la Unión Americana también, aquí radicamos, aquí estamos mi gente, bien contentos y bien felices de que terminando esta pandemia nos vino mucho trabajo, saludos mi raza, por ahí andamos agarrando un break. ¡Gracias a Dios acabamos! Ahí andamos ya, terminando ya. Se acabó esa pinche pila. Se acabó mi raza ya, se acabó el baile, se acabaron las pilas, se acabaron, y no estoy hablando de pilas desde, de ganas de cantar, sino que se acabaron esas pilas y valió. Bueno, mi raza, un saludo a toda la raza, acabó todo al 100, pasamos a retirar, viene lo más triste, juntar todo y llegar mañana y a chambear otra vez. De modo, saludos, regálenos un like, suscríbanse al canal, con eso nos apoyan. Gracias. ¡Gracias! 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 www.m wage sorta www.m σουacawa Space www.pityaamitely www.mais www.pityaamaya Música 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 A los hombres no les pido que griten porque se van a volver el perdedor Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!